Producto estrella de otoño, calabaza. Las calabazas son de piel gruesa y semillas grandes y su sabroso dulzor se intensifica al madurar. Cuando mejor están es recién cosechadas, pero también se pueden almacenar. Su carne es más densa que la de los calabacines y aporta sabor a muchos platos. Son excelentes en combinación con quesos, en especial los azules, y las complementan bien el ajo, las especias, los tomates, los frutos secos y las semillas. Originarios de México y América Central, hoy en día las calabazas se cultivan en regiones de todo el mundo de clima cálido y templado. Las hay de muchos colores, formas y tamaños. Calabaza redonda común, suele ser más fibrosa y contener más agua que otras calabazas. Si la compran trozos, utilícela en pocos días, pues su carne se estropea antes una vez cortada. Calabaza delicata. Esta variedad de pulpa amarillo pálido debe su fama a la suavidad excepcional de su carne. Es ponjosa y con un ligero sabor a miel. Es ideal para preparar tartas y pasteles. Calabaza vinatera. Se distingue del calabacín por las rayas de color crema de su piel. Calabaza vinatera. Una de las variedades más comunes hecha al horno o al vapor. Su carne es suave y densa, se endulza y adopta un matiz almendra. La cavidad se puede rellenar. Las semillas se pueden lavar, secar, pasarlas por aceite y tostarlas en el horno, espolvoreadas. Luego con sal se conservan en un tarro hermético. Calabaza arlequín. De piel verde y crema. Esta variedad tiene un alto contenido en azúcar. Asada resulta excelente. Calabaza confitera o cabello de ángel. Calabaza de sabor muy suave cuya carne al cocerla se separan en largas hebras parecidas a los espaguetis. Consúmala en esta forma, con o sin salsa, o en ensaladas, sopas y guisos. Calabaza turbante. También llamada turbante turco. Es una variedad de forma peculiar y carne poco gustosa, algo seca y de un amarillo anaranjado. La cavidad interna es mayor que la de otras calabazas, por lo que no tiene tanta carne. Si se corta la mitad inferior y se vacía, se puede utilizar para rellenar o como asombroso cuenco para sopa. ¿Cómo preparar la calabaza? Las calabazas se deben cortar por la mitad para retirarles las semillas. A menos que se rellenen, también se suelen pelar. La carne se trocea antes de cocinarla. 1. Sostenga la calabaza firme sobre la tabla y córtela por la mitad a lo largo, en sentido descendente. 2. Extraiga las semillas y las fibras con una cuchara y descártelas. Las semillas se pueden reservar para tostarlas y usarlas en ensaladas o tentepis. 3. Si piensa rellenar la calabaza, no hace falta pelarla. Si lo hace, utilice un pelapatatas o un cuchillo pequeño y afilado. Trocela para cocinarla. Datos básicos, variedades. Vinatera, turbante, confitera o redonda, además de la bonetera o la verrugosa, entre otras. Comprar. No la compre con la piel dañada. Los calabacines tienen la piel tierna. No así las calabazas que, maduras, no se pueden marcar con la uña. Guardar. Algunas duran varias semanas en un lugar fresco y oscuro, envueltas en periódico, cortadas solo unos días en el frigorífico. Cocinar. Al vapor, hervida, frita, al horno, guisada o en puré para sopas y postres. Conservar. En mermelada y en chuney, las semillas tostadas y con sal, dulce de calabaza. Recetas sugeridas. Calabaza rellena de carne, salsa para untar de calabaza, chile y jengibre, tajín de calabaza, tarta de calabaza, tarta de calabaza con tomillo y queso de cabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.